Bueno, la decisión de irte como solista, ¿de dónde decir, tá, quiero ser yo y necesito una banda que me acompañe? ¿Por qué no buscar hacer una banda...? Pasa que también, yo ya tuve una banda cuando era más pibe, y está buenísimo tener una banda, pero hay algo como, a la hora de tener una banda, que es que tiene que haber un sentimiento como de pares, ¿viste? Como una cosa de, che, yo tengo estas canciones y vos me traes un poco las tuyas, y se nos fueron ocurriendo cosas juntos. Si nace desde un lugar así, donde un grupo de amigos o un grupo de gente se quiso juntar a ver qué pasa, yo tendría, me encantaría tener una banda, sí, pero esto nació desde un lugar muy en solitario. Desde mis canciones, solito, ir a grabarlas, después juntar gente que las quiera venir a grabar, y después ver quién las quiere venir a tocar. Entonces ya está parido desde ahí. Entonces hoy en día el proyecto tiene esa característica, pero me encantaría tener una banda también, en algún momento otra banda, pero me juntaría con gente que, para que en ese conjunto se arme algo que no sea, bueno, esto suena a como es este, esto es como, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver qué se inventa, ¿viste? Bueno, de hecho está pasando mucho que a nivel mundial no hay tantas bandas teniendo éxito como antes. Si vos mirás los charts, son todos artistas solistas. Y he también leído que tiene mucho que ver con la cultura hoy en día en donde las redes sociales, por defecto, fomentan el individualismo. Entonces empecé a decir, mirá qué interesante, y como que hay una suerte de conexión entre eso, donde estamos acostumbrados a seguir a una persona, y seguir lo que piensa esa persona puntual, y el público se identifica con uno solo. Yo creo que siempre igual el público se identificó con los líderes de la banda, o sea, obviamente Queen es un bandón y tiene a Brian May, pero Freddie Mercury, ¿viste? Todo el mundo es Freddie, 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 el magnético. Lo mismo con un montón de otras bandas. Es lindo cuando en la banda hay más de uno que te llama la atención, pero hay algo también que pasa con los solistas que es que manejás el barco y si vos querés doblar a la derecha, doblás a la derecha. Entonces si vos querés en una banda, vos querés doblar a la derecha, pero hay otro que quiere doblar ahí a la izquierda, pero hay otro que quiere ir para el medio, es jodido, es muy jodido. Y me parece que las bandas cuando funcionan y les va bien, y tienen un buen diálogo, y pueden entre todos ponerse de acuerdo, es un lujo, está buenísimo. Me parece que también es un desafío y un proyectazo tener un grupo donde, bueno, sí, donde hay que ir poniéndose de acuerdo para ver a dónde vas, pero bueno, cuando estás solo tenés el beneficio de poder llevarlo para donde vos quieras y a la vez tenés la contra de que estás solo. El éxito tuyo, pero el fracaso también. Sí, también, claro, cuando vos querés compartir tus victorias, a veces está bueno tener un equipo, una banda, ¿viste? Obviamente, en mi caso, yo tengo un súper equipo, tengo un montón de gente que trabaja conmigo, mis músicos, de los cuales también soy súper amigo, y festejamos un montón juntos, todo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, sí, sí. No, y hay una cierta practicidad también de esto que decías vos, de que hoy en día vos te podés armar un tema solo en tu casa, los guachos, con 15 años, en vez de salir a buscar, necesito un bajista, necesito un batista. Bueno, ¿cuándo ensayamos? No, pero mirá que yo me colpé una guitarra y todo eso, con el poder de la computadora en día. Sí, sí, claro, obvio. Sí, el home studio de haber hecho ahí como un trabajo sin querer, queriendo de fomentar a que cada uno se pueda resolver sus propias cosas. Sí, sí, sí.